Mañana vamos a ir a la mesa de negociación, todavía no sabemos bien el horario del lugar, pero sí que mañana va a ser el día de la mesa de negociación, una fecha bastante particular, atípica, no tengo registros de que un 17 de enero, a esta altura del año, existe una mesa de negociación, evidentemente da cuenta de que algo muy importante no quedó para nada resuelto, es más, los interrogantes que quedaron apuntan más a una situación de conflicto que a una situación de soluciones, en virtud de que el gobierno ha decidido un año más dilatar la recomposición salarial para los trabajadores de la educación, desconociendo y llevando adelante un incumplimiento de un acta firmado a fines del 2011, donde no existió nunca una mesa de negociación en junio. Igualmente están discutiendo salarios del 2012. Exactamente, donde no se consiguió ningún acuerdo, porque el gobierno presentaba propuestas en negro, o cuando hizo una pequeña modificación pretendía que nosotros nos paguemos el costo laboral como nosotros mismos los trabajadores. Llegamos a esta situación, donde nosotros vamos a ir hasta la mesa a exigir que lo que se adeuda a los trabajadores de la educación, que es la recomposición del segundo semestre del 2012, que la mesa se haga efectiva a través de la instrumentación de que los 480 pesos sean al básico y que pueda ser retroactivo a junio, que es la fecha donde el gobierno tendría que haber dado esa mesa. Y exigir una mesa de negociación en febrero para que, conjuntamente con los trabajadores de la educación en la asamblea, ya con algunos parámetros un poco más claros respecto de lo que es la proyección, de lo que es la inflación y lo que es el costo de vida del 2013, elaboremos nuestro pliego y en esa mesa de negociación nueva en febrero sí discutamos lo que va a ser el salario del 2013.